¡Suscríbete! Con una propuesta diferente, con un mensaje distinto. La gente joven se identifica con lo que digo, con lo que hago y con lo que expreso. Alguien que llega y rumpe violentamente como lo hace cualquier persona que se mueva a través del rock, bueno, mueve tapetes, mueve conciencias, pone dedos en las llagas. Alejandra había dado el primer paso. A sus 20 años tenía un disco, pero había algo que no le permitía ser feliz al 100. Ella siempre tenía sus momentos de depresión. La ausencia de sus padres era una situación que Alejandra no superaba del todo, por lo que recaía constantemente en depresiones. Ella se sentía incomprendida. Ese temperamento fuerte y dominante característico de la familia Guzmán Pinal hacía que la relación entre los tres fuera delicada. La relación mamá-papá-Alejandra-Guzmán se me hace una de las cosas más complicadas del planeta. Sobre todo creo que la relación más cercana pues era con Silvia y quizá también la más fuerte. Un temperamento, híjole, tremendo de los tres. Es un terremoto. Además, Alejandra entraba en otra categoría. Ya era una mujer reconocida por su música. Manejar la fama era una situación compleja. Con el artista, pues vienen todos los periodistas encima de ello, las cámaras, reflectores, los autógrafos, el reconocerlo en la calle. En fin, todo eso que aparentemente sería maravilloso para alguien, bueno, pues no siempre los seres humanos podemos manejar eso y Alejandra no lo podía manejar en su arranque. Siempre estuvo como muy consciente de lo que estaba pasando, o sea, de lo que se estaba volviendo. Porque sí, fue un fenomenote, ¿no? Había que continuar con el camino que ella misma comenzaba a trazar. En 1989 inició la grabación de su segundo disco titulado Dame tu amor. Ese mismo año, posó para la revista Playboy y filmó una película llamada Verano Peligroso al lado del actor Omar Fierro. La víctima soy yo. Hasta cierto punto. Prestarle su personalidad a diferentes personajes, no. Por eso le va mejor el canto. Siento que no le gusta mucho. Es como un plus. Para 1990 vendría el álbum Eternamente Bella. Material que la consolidaría en el terreno musical. Un año después vino Flor de Papel. Ambos discos la posicionaron dentro del mercado juvenil. Y la querían imitar y las chavitas cómo se veía y cómo se vestía. Llama por favor. Soy un cero a la izquierda. Justo cuando se encontraba en la cumbre, se enteró de la noticia de que estaba esperando un bebé del empresario Pablo Moctezuma. Después del trancazo de Eternamente Bella fue tan sorprendido. Ya nadie quería que yo me embarazara. Exacto. Y a mí me valió gorro y dije me vale, pero... Porque era la mina de oro de mucha gente. En ese entonces todavía se vendían discos. Yo creo que Alejandra no estaba preparada todavía para ser madre en el momento en que fue. Fue como una bendición para nosotros. Un bebé en casa siempre es una bendición. Llegué con mi madre y le dije ¿qué hago? Y me dice, ay mi hijita yo tengo cuatro, ¿no? Como diciendo cuando tú tienes una carrera pero tienes talento, no tienes que dejar de ser humano. Tienes que ser mamá, tienes que seguir adelante con tu vida y afrontarlo. Mi papá, otra vez, corazón de pollo. Ay mi hijita, no sabes, qué bueno, qué felicidad, qué maravilla. Y a mí me ayudó porque en ese momento no podía parar el tren que era Alejandra Guzmán. Yo creo que aparte de cantar en el escenario y esa bomba en el escenario, ella lo más bonito que vino a hacer esta vida es a ser madre. La controversia de Alejandra, como es ella, como habla, como ha sido siempre, le ha ayudado muchísimo. Se ve involucrada en problemas muy fuertes por culpa de este tipo. Alejandra Guzmán